Que los Cumbia King ya no son famosos, no manches A ver, ¿qué cumbia hacen ustedes? ¡Cumbia King! No, no, no sale la lista, eh Que los critican Mira nomás las fachas que traen Se burlan de ellos Ya que no extrañes Y que ya no conquistan ni a las piedras Ay, eso decía yo hasta que... hasta que te conocí No manches con los Cumbia King Esta tarde a las 3.30, 2.30 centro Les invita a compartir una tarde llena de travesuras y rizas en No Manches ¿Pero qué pasa? ¿Qué algo roto se traen? ¿Usted quién es? ¿Tú quién es? Tú ¿Usted quién eres? Déjeme le digo quién soy Soy la gerenta de las relaciones públicas de la empresa Soy la licenciada Pamela Juanjo Lillo Comparta con nosotros la música de Cumbia King Un regalito Para que me extrañes Para que me extrañes No manches Que comienza ya Televisa presenta Echito Ey, 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 ey... ¿A dónde? ¿A dónde? Adentro, ¿traen invitación? No tenemos invitación, pero somos los cumbia aquí A ver, no te pregunté quiénes son Sino que si traen invitación Esto, es un evento privado, carnal Oye, amigo, somos unos cumbia aquí A ver, mínimo, ¿está en la lista o no? Bueno, no estamos en la lista, pero Somos unos cumbia aquí ¿Ves? ¿Somos famosos? Ay, compadre, aquí mi hermano es más famosa de lo que te imaginas Eso sí, famosísima Es más, y si no está en la lista, no la dejo pasar Sí, la neta, el otro día no la dejó pasar Y me la tuve que llevar acá atrás en el carro, carnal ¿Estás aquí, Rafa? Chica la lista, a ver si aparecen A ver, permítanme, por favor Espérenme, a ver Cumbia aquí, cumbia qué Cumbia aquí, cumbia cuina Cumbia con cumbia, los reyes de la cumbia Chécale, a ver, ¿qué cumbia son ustedes? ¡Cumbia aquí! Pues no, no están en la lista, ¿eh? ¿Sabes qué? A lo mejor está el nombre en español, como los reyes de la cumbia, algo así, ¿no? No, 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 no somos los reyes de la cumbia Somos cumbia kings A ver, a ver ¿Y por qué en inglés, carnal? Si están más fritos que yo, ¿eh? Son payasos We just try to get in the club, have a good time, you don't get a couple of drinks and just chill, man Ah, ok Bueno, de todos modos, pues no está en la lista, lo siento ¿Sabes qué? No fue para largo, padre ¿Quieres que le hable a mi jefe? Sí, a ver Jefe, ¿cómo estás jefe? Que mi hermana se fue de golf otra vez Ay, que mi hermana, hombre A ver, a ver, a ver, aguanta Yo le voy a hablar al capitán, ¿eh? A ver 211, acceso sur 3085, Águila Calva Sí, intención interpretosa Acceso denegado Ok, clave azul, clave azul, reanudiendo, clave azul Y se me hace que son código 41 A ver, señores, ya viene el capitán para acá, ¿ok? Sí, una noche, una noche, listo para abajo ¿Qué tal? Soy el capitán y el Jairo, pero pueden llamarme cuando quieran ¿En qué les puedo atender, muchachos? Simplemente queremos entrar al antro, es todo ¡Somos los cumbia aquí! ¡Ay, es cierto! Oye, peca, tú en la tele te ves más alto Qué bueno que nos reconoces porque queremos entrar al antro ¡Claro que lo reconozco! Y ustedes son los que cantan la de Mi dulce niña La, 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 la No es la, 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 es na, na, na Oye, ¿qué onda? Es que estos dos no los están dejando entrar porque no estamos en la lista No los dejan entrar ¡No! ¡No los dejan entrar! ¡No! ¡No los dejan entrar! ¡No! ¡Estúpidos, vacosos, sin netos, hijos de Spaseney, que no ves que son celebridades Ellos no necesitan estar en la lista ¡Ay, disculpen muchachos, por favor, pasen, 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 por favor! Oigan, oigan, espérenme tantito ¿Y sus chicas? ¿Sus novias? ¿Sus biches? Venimos puro hombre solo, bro Por eso estamos aquí, queremos escuchar música Y pasar un baño ¿Viene puro hombre solo? ¡Ay, qué rico! ¿Pero qué creen? Aquí no es tanto gay Pero, pero, hay un antro de ambiente Muy bueno aquí doblando la esquina Váyanse para allá y yo los alcanzo como a las dos Bueno, mejor dicho A las ocho Que para todas tengo Amigo, con mucho respeto no somos de esa onda, eh Ay, eso decía yo hasta que Hasta que te conocí ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué digo? No somos de esa onda, nada más queremos entrar Ok, whatever, whatever El caso, muchachos, mi king, o sea, mi rey Que aquí no pueden entrar hombres solos Oye, ¿sabes qué? Ya estuvo, háblale a tu jefe, queremos hablar con tu jefe Ok, ok, espérenme tantito Ahora, mira Papito ¿Cómo está mi mamita? No, 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 no No sea bruto a tu jefe del antro Ah, ok No se muevan Voy por las relaciones públicas La mera jefa, eh Gracias Bueno A ver, ¿pero seguro es que no quieren ir a otro bar? ¡No! Yo pongo los chupes ¡No! ¡Sí! 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 ¿Usted quién es? ¿Tú quién es? ¡Tú! ¿Usted quién eres? ¿Tú? ¡Déjeme le digo quién soy! Soy la gerenta de las relaciones públicas de la empresa Soy la licenciada Pamela Juanjo Lillón ¿Y usted quién es? ¡Los cubiaquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Son los famositos Los que vienen a tocar al Auditorio Nacional ¿Verdad? ¡Ah! ¡Sí! Los habrán tocado pero no creo que les hayan abierto ¿Cómo la ven? No, 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 no ¿Cómo te dejamos ir? We have a drink I'll buy you ¿Qué quieres? 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 ¿Lino ¿Lino? Oh, nice to meet you I, 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 I think I know your father ¿De verdad? A ver, a ver, a ver, señora ¿Por qué no lo dejan entrar? A ver, número uno no está en la lista Número dos no traen pareja Y tres Mira nomás las fachas que traen ¿Cómo vienen vestidos? Esto es un antro night Es un antro de glamour Si será de glamour Tengo de guarura al perico Glamour, por favor Oiga, señora Somos artistas Es nuestra moda Que no... A ver, a ver Usted es muy hablador Y ni siquiera es mayor de edad ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Piby González Piby González Exacto ¿No será Spiri González? O Cotón ¿Trae pañal? A ver, ya va Voy a hablar a la guardería Pues háblenle ahorita Vámonos De volada No me apurren No me apurren ¡Vámonos! Voy a hablar a la guardería A ver si no se se llama ¡Háblenle! 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 ¡Pues tu hambre!, cowes de trucos Hijo mio 47 ¡Viva con el jefe! ¿Departe de quién? ¡Ostubia sí! Ok, quieren hablar con el jefe, ¿verdad? ¡Sí! Por favor, por favor, por favor Sí, patrón, sí, tengo aquí un grupo musical que dice que son bien famosos Y dije, quieren entrar adelante Pero, sí, pero es que no está en la lista, patrón Sí, sí, pero viene puro hombre solo, ni pareja traen ¿Ya ves? ¡Cállese, mi mozo! No, no, jefe, esa profesión ya la dejé Ay, perdón, digo bruta, confes Bruta Sí, patrón, sí, lo que usted diga, disculpen Sí, sí Ya viene el patrón para acá Venga, perdón, déjame, déjame, déjame Venga, venga, venga ¡Lámata, cállate, cállate! ¡Lámata, cállate, cállate! ¡We told you do, cállate! ¡Este estoy diciendo, carnalita, eh! ¡Este estoy diciendo, sí! Así no se trata la banda, ¿sí? ¡Vámonos a la frega, vámonos! ¡Vámonos a la frega! ¡Hora! Ustedes qué va, vos sos, carnal, eh! Eso no se hace, ¿eh? ¡Sí me entiendes! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace, sí! ven diga marrana parada, te estoy diciendo, eh, te vas a tocar la almohada, eh, loco disculpen ustedes, que son los famosos, eh, disculpen, no, no disculpen, de veras a ver, ustedes son los famosos, carnalillos si, somos los cumbequín, estamos diciendo ustedes son los famosos, ¿neta? si, es que saben que, loco aquí no se admiten cholos, carnal así que a la goma, vámonos de aquí bueno pues ustedes llegan en este momento, como son responsables nuevamente los cumbia kings de siempre hacer, brujas y de malas, señor Cruz, señor Cruz, ¿por qué, por qué siempre se andan peleando? ¿por qué, por qué, por qué, por qué? nosotros nomás queremos entrar adelante, o no, porque tenemos ni una pena ¡Ah, mi! ¡Ah! ¡Me está golpeando! ¡Aga mi brazo! ¡Tenquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ah! 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 ¿Ustedes están viendo cómo me agraven los cumbia kings? ¡Están locos! ¡Me quieren besar, me quieren, me quieren besar! ¡Sí, señores, señores! ¡Cámbalo, cámbalo, cámbalo! ¡Este no manche! ¡Con cumbia kings! ¡Con cumbia kings! ¡Con cumbia kings! ¡Para televisión que me cae! ¡Por qué, por qué, por mí Esta canción es para mi mente